La única forma que han encontrado para hacernos a un lado a las personas que tenemos convicción, que tenemos valentía y que tenemos amor a nuestra patria, la única forma que este gobierno panista, justista y final ha tenido ha sido mandar a matar a las familias o a los activistas. Esta guerra no es con ese marco, señores. Esta guerra es contra la ciudadanía, es contra las personas que no les tenemos miedo y que tenemos amor, que somos la voz de millones de mexicanos que no tienen el valor de hablar, o el millón de mexicanos que no tienen el valor de decir gente y dar la cara. Basta a estos gobiernos criminales que estamos aquí unidos para decir ya basta, para ver si es posible que nos vamos y podamos hacer algo para que este gobierno chacal pueda renunciar, señores. Ya estamos en el forro de tantas masajes. Cuántos mil inocentes están muriendo, señores. Cuántos jóvenes que no tienen la necesidad de ser sacrificados. Por favor, pasemos de voz en voz entre los amigos, entre los familiares que salgamos a las calles a decir ya basta. Yo no le tengo miedo a Felipe Calderón. Muchas gracias. Ya no le tengo miedo a Felipe Calderón, que es un gobierno fascista. Dice en los medios de comunicación que él ya le pagó a los familiares de los que han caído en esta guerra contra el nalto, los apoyos económicos. En su desvile de la lealtad, que para mí más que desvile de la lealtad, es su misión a huevo. Dijo que les está dando más de 10 mil pesos de pensión. Yo acabo de sacar en la posada que el policía militar ni siquiera me ha querido atender y me dicen que están estudiando el caso de por qué falleció mi hijo. Cuando ellos saben claramente que ellos lo mandaron a matar. Por favor, perdamos el miedo y llegamos. ¡Basta de sangre! ¡Basta de sangre! ¡Basta de sangre! ¡Basta de sangre! ¡Basta de violencia! ¡Basta de violencia! Queremos un México en paz, señores. México es el país más rico y más maravilloso del mundo. Lástima de las ratas que lo están mal gobernando. Dicen que la mierda siempre es la misma, solo cambian las moscas. Y ahí viene la mosca de Peña Nieto. Dios nos bendiga. ¡Yú, un patacán! 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 ¡Quiero mucho! ¡Quiero mucho más allá! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! Es el llamado al cual a los segundo kunigón. ¡No más sangre! ¡Porque están lluviendo personas inocentes! ¡Gracias!